que hay banda de youtube como estamos aquí grabandoles otro video mas de net for speed no limits y bueno banda vamos a ver de que trata este juego como ven se acaba de lanzar para ios creo tambien para android si lo encuentro el link para android se los voy a estar dejando para que ustedes se lo puedan descargar y bueno mientras tanto se los voy a dejar para los dos para ios y para android si lo encuentro y bueno vamos a ver de que trata este juego el cual este como ven si recordaran este les habia dejado en el canal anteriormente un trailer mas o menos que era lo que iba a ser el juego que se veia la verdad muy bien el trailer como ven aqui acaba de salir los coches se ven realmente muy bien las graficas se ven un poco impresionantes y bueno vamos a ver aqui mas o menos que es lo que dice vamos a presionar y marcus king nos esta hablando y bueno marcus un mustang muy bien vamos a correr un mustang y vamos a ver como nos va bonitas bonitas graficas bonitas graficas y bueno miren hay GT un mustang GT como ven vamos vamos que bien se ve que bien se ve vamos como ven el nitro tiene nitro y bueno perfecto vamos a salir nuestra primera carrera vamos a ver de que va a tratar se ve realmente bien o no se si sea nuestra carrera o sea un comienzo asi nada mas vamos a ver como ven ahi va de que asi se va a ver se va a ver realmente impresionante hoy verde parece que es un giroscopio creo no banda creo no es con giroscopio no es con giroscopio no es con giroscopio es con tus dedos tienes que manejar hacia la izquierda o hacia la derecha cosa que se me hace un poco extraño como ven en la parte de arriba tenemos este muy pequeño para poner pausa y en la parte derecha debajo tenemos el kilometraje a lo que vamos como puedo sacar el nitro no tengo idea como se saca el nitro no se no tengo idea vamos un poco rapido como ven ahi vamos avanzando y bueno como ven ya nos ha aparecido nitro perfecto activamos nitro muy bien como se activa banda como se activa verde verde puse pausa puse pausa que es lo que hago verde que ha pasado eh perfecto eh activa entro si yo se que si pero como se activa no tengo idea banda ahi se me ha quedado un poco trabado cual como se activara eh como se activara verde otra vez volví a presionar aquí y como ven la pantalla al momento de dar el click este tarda un poquito en reconocerte ahi se ha quitado la música y bueno es un poco mas arribar al parecer los botones no coinciden como debería ser y estoy intentando sacar el nitro como le hice le puse dos dedos al parecer puse dos dedos y jaló el nitro banda este vamos a ir a la pantalla de pausa vamos a ver si con el giroscopio podemos salir que es mi primera vez que lo juego banda la verdad no sabía nada no sé nada y bueno como ven es de EA Sports este juego la verdad creo que tiene un costo de 65 pesos no estoy muy seguro pero me imagino que si banda ahí lo que pasa es que no lo encuentro en el actor mexicana para saber si tiene algún costo como ven aquí se aparece la policía muy bien que le entiendo no le entiendo nada banda pero bueno ustedes saben como que si le entiendo y bueno vamos a salir vámonos y me voy atrás de ellos vamos que viene atrás de mi la policía y tenemos un helicóptero de la policía las gráficas están impresionantes banda las gráficas me han gustado mucho pero la la habilidad de los juegos que me hace un poco difícil pero si vamos por acá vamos esto está un poco difícil ok ok el nitro se aprieta hacia arriba muy bien muy bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos a montar otro nitro cuidado como ven son unas cámaras lentas uy bueno no alcance a agarrar eso cuidado 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 que me han buchado las llantas o por qué muy bien al parecer entramos a un puente vamos a ver que lo que va a pasar ahí este yo creo en estos días les voy a traer un poco de carrera de este NXS para jugar más o menos que carguen el juego este posiblemente no las comente banda este video va a ser el primero que ustedes van a ver de NXS y como ven nivel 1 tenemos la gasolina no le entiendo todavía a esto muy bien como ven tarda ahí no sé por qué se ha quedado ahí un poquito trabado y bueno así es el juego se queda un poco trabado madre mía Kim que dice Kim Marcus muy bien la 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 muy bien regresa que tienes tu auto que no te ha agarrado la policía es lo que dicen y bueno como ven que es esto oh es un nuevo coche como ven abajo tenemos lo de siempre 16 rayitos me imagino que a ver a ver a ver vamos a ver si lo podemos comprar se compran como con rayos en la parte de arriba tengo como que puntos tengo a la parte de abajo 50 coronas en la parte de arriba tengo 3 mil 962 pesos vamos a apretar aquí vaya gráficas la verdad me gustó mucho el juego vamos a correr aquí y vamos a poner race vamos a ver si nos baja algo no nos baja puntos no nos baja monedas no nos baja nada vamos a jugar esta simple carrera y vamos a dejar aquí el gameplay de hoy nada más vamos a terminar la carrera y como ven banda vamos muy bien vamos a jugar ahora con este Ford vamos salimos salimos muy bien vamos compañero adrenalina pura vamos a el verde a ver vamos a poner aquí arriba tiene la pausa verde muy bien muy bien muy bien muy bien como ven ahí está estamos cargando nitro a ver a ver a ver aquí tenemos un problema me imagino que al dividir la pantalla de la parte de izquierda como ven aquí tenemos una gasolina arriba tendríamos lo que serían seis gasolinas y al documento de ocupar una pero como ven como les digo los botones no responden al 100 este no sé por qué será por qué será no tengo idea no responden bien al parecer tú quieres presionar aquí la gasolina o no sé si no se presione pero como ven se debe de presionar se debe de presionar que estoy apretando y la verdad no está funcionando aquí muy bien como digamos por qué será no sé este algún problema del juego a ver aquí puse la gasolina como ven aquí tenemos la tienda tenemos 26 65 129 y más cosas que sería aquí arriba la gasolina y para poner acá abajo no puedo no puedo por qué será como ven esto está un poco trabadito no sé por qué así es el juego yo creo pero al momento de ustedes que lo jueguen o lo descarguen van a ver como que los botones no responden muy bien al momento de tú querer iniciar como ven no está respondiendo nada banda no responde nada vamos a apretar aquí otra vez y como ven nos lleva otra vez a la tienda vamos a presionar acá por aquí no se puede presionar parece no aquí tampoco y bueno hasta aquí se ha quedado banda hasta aquí voy a dejar este gameplay de hoy el cual espero que les haya gustado la verdad me gustó el juego pero no me gustó que se trabe demasiado aquí en los botones y como ven las gráficas son impresionantes este a lo mejor hay que mover la configuración para poder tener el giroscopio el cual también es algo difícil moverte a la izquierda y hacia la derecha y como ven aquí me he quedado trabado porque no quiere la parte de abajo se supone que tengo yo seis este seis gasolinas y tampoco podríamos salirnos banda tampoco podríamos salirnos como ven aquí estoy intentando tratar de de poder jugar o continuar la carrera pero se queda trabada a lo mejor prontamente va a salir una actualización porque todavía está este fallando un poquito como ven se ha quedado trabado por más que lo intento escuchen no da como ven ustedes escucharon no da nada estoy intentando presionar aquí el botón pero como ven no está queriendo porque no tengo idea estoy apretando la parte de arriba no da y simplemente aquí la gasolina si da aquí si da muy bien y por qué por qué no no dará aquí banda por qué no tengo idea por qué no da no sé a un lado a la izquierda a la derecha tampoco quiere dar hacia arriba hacia abajo tampoco no me puedo salir tampoco no puedo presionar aquí donde dice más de comprar oro y comprar estas estrellas y el dinero también no me consigue nada como ven aquí se ha quedado trabado banda hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy el cual espero que les haya gustado recuerden en la descripción está el link para que se lo puedan descargar net for speed no limits ya ahora en ios y posiblemente también para android no estoy muy seguro para android recuerden que ustedes este canal es más dedicado a ios y si se lo encuentro lo van a tener en el título y lo van a tener en la descripción para que se lo puedan descargar y bueno banda espero les haya gustado recuerden dar like para que me ayuden en seguir subiendo este tipo de videos de juegos nuevos y bueno banda vámonos vamos adiós adiós